Dios mío, el tiempo se agota, esto es malo. ¿Cómo que eso es malo? ¿No me la puedo creer? Siiii, por fiiii, uff, fue un día muy agotador, pero lo bueno es que pude finalizar el reto jajajaja. Jaja, no creo que tenías que decir eso amigo mío. ¿Qué? ¿Cómo que no? Pero si ya gané tu juego, ahora ya puedo salir libre como una mariposa. ¿Acaso no te daste cuenta? Esto es mi juego, y yo hago lo que quiero. A ver, ¿qué hacemos? Ah, ya sé. Espera, ¿qué haces? Pero si yo quiero, no tiene cuestión de que no esté solo en suyo. Es un día muy normal para la casa de los mans, haciendo muchas cosas interesantes, aunque puedan hacer tantas estupideces. Pero lo que no sabían, es que a veces se le viene en algo que se le olvidó, y eso solo viene como chancho corriendo para llegar a su corral XD. A continuación, vamos a ver qué estarán haciendo Bocodex y Gabriel, o también conocidos como el bote y el gato negro, jaja. En las últimas noticias, un pendejo no sé qué estaba pensando de qué, podría agarrar un miserable test, pero el imbécil se cae a la mierda en el agua, jajajajajajajajajajaja. Yo opino lo mismo, un día Mateo tuvo un día de feriado, pero el imbécil no quería hacer nada, ya que estaba aburrido, y no se ocurrió nada, solamente dibujar cosas. Vaya, qué vago es ese pájaro. Hablando de Mateo, ¿no crees que él no llegó a la casa por tres días? Quiero decir, ¿tú crees que es normal de que una persona tarda por unos cuantos días? Pues, si es un trabajo muy estresante, sería un sí. O eso creo. Porque para mí me parece que algo está en contra de Mateo, y que no quiere que juntemos de nuevo con él. No te preocupes de él, quizás hizo algo mal, y probablemente le estará reclamando por la paga a su jefe, jajajajajaja. ¿Crees que es un chiste? Su reto era pasar una noche con Flumny, pero no llegó por tres días, aparte que ese lugar mata gente. La Valerie, después de que Mateo se fuera, él le dio el puesto de líder automáticamente a ella, y pues, las cosas se pusieron un poco raras. Nah, no te preocupes, sé que ella hizo unas órdenes que nos llevó a unos cuantos problemas, como a ti te electrocutaste en el agua porque Valerie te pidió lavar los platos. O como cuando ella pidió a Trincadrón que no abrara la puerta a nadie, él estaba solo en la casa, y el bastardo nos dejó afuera mientras que nosotros nos morimos de frío. O también me pidió de que doblará la ropa, pero por mi culpa por mis garras, se malogró la ropa que utiliza Jiru. Ah, y también ayer a Jiru tuvimos que llevarlo al hospital porque su pie fue aplastado por un armario que estaba sujetado por Crincadrón, pero soltó por una orden de Valerie. Jajaja, eso me da mucha gracia, aunque me dio pena por su pie. Ojalá que Jiru salga del hospital completo, porque ya me jodería verlo como pirata, jeje. Yo espero que Mateo también llegue de ese lugar completo. Sano. Y a salvo. Descuida. Él estará bien, quizás está yendo en un hotel para descansar, o que le dio un nuevo trabajo por Gmael, no sé. Pero oye, sé que él estará bien. De acuerdo. Estaré tranquilo, Mateo puede sobrevivir como protagonista. Creo. ¿En qué estaba? ¿Quieres ayudarme con mis experimentos en mi laboratorio? Ok, solo porque no sé qué hacer en este día más pesado. Excelente, el primer experimento te va a doler un poco, así que lleva una almohada. Espera, ¿qué? Espera, ¿qué? Más pedo. ¡Más pedo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ellos ni quiero hablarte. Solo decapite al pobre cactus que está al lado mío XD. Tengo doble problema, ya tengo tres puertas, uno para tomar fotos, y dos para cerrar la puerta, maldición, eso me trae malos recuerdos cuando te conocí a ti, huevo podrido. No me importa tus jodidas palabras, solo quiero matarte de una maldita vez. Pensándolo bien, creo que también será fácil contigo, ya que Redman no está aquí, podré tener mucha ventaja para poder calentarme jajajaja, pobre de ti. Pobre de ti también, te andas muy confiado hoy día, o mejor dicho, hoy en esta noche, ya que será tu último día de vida, así que ni piensas que puedas sobrevivir. Quiero decirte algo. ¿Podrías callarte? Ya que cada vez que vas hablando te vuelves más feo XD. Feo tu abuela pendejo de mierda. Con mi abuelita no te metas. ¿Y ese pendejo dónde apareció? Ah mierda, ya me descubrió, Flunty que debo hacer cuando el meme, tú no digas nada, solo sigue caminando hasta ese portal, y después boom, te metes y lo dejas muriendo de frío. Genial, creo que estoy alucinando. Flunty, te tengo una sorpresa para ti. Hola, soy Sans. ¿Vale a mis ojos? Que tenía esa cámara pendeja, ahora ya no soy guapo, mierda. ¿Tú? ¿Guapo? Ja 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 ja, que vas a ser guapo, si tu interior tenías un esqueleto ja ja ja. Creo que es el momento de irme a los conductos. Espera un minuto, esa voz es distinta. Ja 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 ja, ¿quieres que podrás aguantar el susto de una araña inocente? Creo que no, ja ja ja. Ah ah ah, ya me esperaba uno de tus planes malévolos, pero no esto. Como puede haber clones, esto será una pesadilla. Y tú, ¿podrías dejar de mirarme? ¿Te gusto o qué? Es que estoy esperando mi momento. El momento que me vaya tu horno de los cojones. Espera, cámara 8A y 8B. ¿Quieres saber cómo tener la confianza para tener una novia? Carajo. Eso es, vamos Fireside Flunty, métete en el horno de una maldita vez. Y déjalo que se baje su temperatura, wajajaja. Es mi momento de mirar. No, 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 no me está dándola. Rápido, 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 rápido. Pararon justamente en mis cinco ojos, mierda. Tal parece que te está divirtiendo, ¿no crees? Tú callate cara de la llorona, no me estoy divirtiendo para nada, pedofilo de mierda. Wajaja pendejo no pasaron mis cinco segundos y me tomas una foto muy fuerte. Bien, el huevo del horno no está, es momento de calentar la temperatura. Pero si quiero puedo volver. No quiero que vuelvas, yo dije que me alegro que no estés aquí, sordo pendejo. Tal parece de que alguien está mal de humor, ¿quieres una cerveza compadre? No, aparte de que no tengo la edad para tomar, así que puedes tomar si tú quieres. ¿Qué mierda dijiste de mi cerveza cabrón? Ah mierda, esa pose no me suena nada bien, así que cerré esta puerta. Creo que tengo todo bajo control, es hora de calentarme, espero que no salga nada malo. Retiro lo dicho. Espera, ¿exposición? ¿Qué es esto Flunty? Oh, ya tienes una barra de exposición, ten cuidado de que te llene por completo jeje, te encontrarás la sorpresota que verás en toda tu vida jajaja. El borracho ese no está, eso significa que está en la puerta. Miedoso, desactiva esta puerta, o si no no hay fiesta para celebrar. ¿Qué fiesta pendejo? Aquí no estamos para hacer fiestas, estamos aquí para matar ese pájaro. Vale lo siento. Pero que mierda, ¿por qué todos los amigos de Flunty están muertos? ¿Por qué me estás mirando perlero fino de mierda? ¿Pero qué? ¿Se supone que esta cámara debería estar destruida? ¿Por qué sigue funcionando? Me cago en la puta. Carajo déjame de tomarme fotos. Bueno como sea, puede que la mierda casi estaba cerca. Ya dejen de hablar, estoy escuchando Flunty por allá. Ya se acabó mi pachencha, eso habrá tener tu exposición yaya. Ya, dejen de hablar, hasta me interrumpen mis palabras. Quería decir que estaba escuchando a Flunty por allí, Flunty por allá, y ya me están dando mareos al escuchar esa misma voz. No te preocupes Mateo, yo también odio cuando no hay público diciendo por decir, parecen retrasados. Me gustaría poner una música para poder concentrarme mejor, pero, con ese tema de fondo que estoy escuchando, parece que algo malo va a pasar. Tienes razón, pero anda preparando, ya que se te viene una nueva distracción, así que... ¿Qué qué qué? ¿Qué está pasando? Aaaaaaah diablos, ahora me estás confundiendo todo mi punto de vista, ¿cómo carajos has hecho? Te digo de otra forma, podrías callarte, maldito pájaro de mierda. Ahora sí que se llevó de demasiado lejos a su reto, está muy complicado que estar pelando plátanos, uuagra. Pero por qué me tomas fotos al momento, que me iría en re, por qué me reza de malo, uuagra. No se te entiende nada, habla bien para la próxima. Pero si soy italiano. Me vale verga entonces. Genial, dos cámaras más, ahora quién carajos estará en estas cámaras de mierda. Pues yo, es mi turno para poder ir a esa habitación, para que te apague toda tu energía, jajajajaja. Carajo, puto nuevo cristal color rojo menstruación, por tu spoiler de mierda este pájaro ya lo sabe. Ja, de igual forma ya lo sabía, mi habilidad de déjà vu si funcionó xd. Ah mierda, casi me congelo, ando medio distraído hoy día que ya no me di cuenta que mi temperatura ya no tenía nada. Mejor dejo así, y ya nadie me molestará hasta ahora. Hola mierda, al puto ojo de mierda, porque tenías que venir de golpe, solo quería calentar y ya vienes a joderme. Ypsilon bueno, solo querré a gustarte por diversión. Carajo que estoy rodeado de clones retrasados, lo peor que solo falta uno y aún no llega. Jaajajaja, ya estoy casi para llegar en esta sala ahí, oye, ¿por qué cierras esta puerta? Genial, otra puerta para cerrar a otro huevo, ¿qué más falta? La comida. Entendí esa referencia, xd jajajajaja. Ja, 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 que chistoso. Pero más chistoso será que no te das cuenta de que hay un nuevo, y último huevo. Joder, ¿cuántos huevos van a ver? Ahora ponen un clon negro con cara siniestra, pues, quizás no lo quiero ver. Oye, Flunty, creo que ya no va a tomar mucho tiempo, y ya que falta como dos horas, que termine nuestra oportunidad. ¿Y qué mierda están esperando? Vayan por él, tienen mucho tiempo que estar mirando las cámaras. ¿Acaso quieren que él saque una foto? Tranquilo, yo me encargo. Gua, rápido, rápido, que eso fue veloz. ¿Sabiste todo lo que te da Movistar? Cambiate de una vez y gua, 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 gua. Gua, esto está saliendo de control, junto con esta música que no sé dónde salió. Ahora sí se viene el óxido xd. Oh, esta música lo escribí yo. Lo llamo, Electro. ¿Acaso esa música va a tener copyright o qué? Pero ¿por qué no te explica, pendejo de mierda? Es nuestro momento, todos vayan distrayendo, entrando lo que sea, lo más importante es matarlo de una vez. Es lo que estamos intentando. Caguenazo abre la puerta de una vez. Vamos todos, vengan por mí, yo tengo miedo a la muerte, vamos, a esperen, no, no pueden, jajajajajajaja. Mierda, esto está difícil para los otros, ¿cómo vamos a matarlos si está totalmente concentrado? Tranquilos, ya te entero, solo que necesitan estar callados. Así es, tienen que estar callados, voy a ganar y podré estar con mis amigos por un tiempo sin verlos, ni siquiera pude respirar aire fresco, porque ustedes serán los fracasados jajajajaja. Hola, la conca de tu madre, ni siquiera puedo lenar más tu barra de expo de chón, ¿qué tomas para estar concentrado, monster? Espera un momento que viene la araña. ¿Pero qué, por qué no apareces? Vamos maldita araña, ven por mí. Hasta que por fin apareces. Solo quería joderte, aquí te voy a la parra. Ahora sí. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ojo gigante, no, solamente tomo pulp. No entiendo por qué tanto pedo con esa bebida fea, monster, parece que te quiere acelerar tu corazón. ¿Qué demonios es pulp? Búscalo en internet, es un jugo que se vende Perú, no sé si también se vende en otros países, pero me gusta mucho ese juguito de durazno, para mí me parece el sabor más conocido de la marca pulp. Te recomiendo tomar uno. ¿Qué estoy ignorante de mierda? ¿No se te olvida cuando tengo boca? Pues entonces me vale verga que no tengas boca. Oye pájaro, no quiero que te pierdas el control, pero ya tienes muy poca batería, es por la puerta de la cámara 10 que dejaste cerrada, guajajajaja. ¿Qué? Mierda, todo por culpa del pulp, y por el ojo, ahora si me pase de distraído, ya no puedo hacer nada. Rápido, rápido, ya no tiene nada con que sobrevivir, ya él es nuestro ojajajajajaja. Mierda, rápido por favor, 6 a.m., 6 a.m., 6 a.m., rápido. ¿Quieres un nuevo mensaje? Descarga el Facebook para el computador X. Esto ya no es el momento. Bueno. Un trato es un trato. Bueno como sea, felicidades, lo lograste, ahora, bienvenido a la libertad. Bueno Flunty, fue un gusto de volvernos a encontrarnos, pero mi libertad me llama, así que, adiós a todos pendejos jajajajajajajaja. Espera un momento. ¿Qué? ¿Qué es esto? Este es tu nuevo mundo, disfrútalo. Ay, mierda. Música Un saludo para, Manuel Sebastián. Otro saludo para, D.I.N. Televisión. Otro saludo para, Dylan Virgen. Otro para, Xavi3 Raduxta. Uno para, Jennifer Rosal. Tiago It, Daniel Sans 8000, Gerardo Hernández, El Bob Real, Vegetta 1732, Foxy Craft, El Javier Gamero Zuna, La Roca Poe, El Vir traigo el blan fino, Chargel, y la última usuaria que quería un saludo también, pero bueno aquí está, un saludo para Shadow Coaching, bienvenido al canal de Mateo Animador, ojalá que puedas divertirte mucho con los nuevos vídeos que él vaya a subir. Por cierto, él también está suscrito a tu canal jaja. Y si, este vídeo es el especial de 10.000 suscriptores, lo sé, siento por llegar tarde, pero bueno tenía que hacerlo y no tenía otro vídeo que subir, pero bueno, gracias por su espera, y quiero ser amable, no me dejen comentarios que diga, Saca Onaz 3 parte 3, porque ya estoy cansado de ver comentarios así. Pero tranquilos, si lo voy a traer para el canal, pero quiero jugar las 3 noches de los juegos anteriores que me faltan, así ya tengo la serie de Onaz Locuendo completo. En fin, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Twitter para ver mis artes random, y también únete a mi Discord que la tengo terminado por un mes y ya no sabía que hacer, pero bueno únete, si no tienes pues descargarlo y registrate XD. En fin, nos vemos hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!